Oye mi gente, ya llegamos aquí a repartir los guineos y nos estaban esperando, mira, ya nos estaban esperando, mira, llegamos aquí a... Llevamos aquí a... repartiendo los guineos, llévate el guineo, llévatelo, llévate el guineo. Ahí está, espero que te lo disfrute, dale, seguro. Igual, igual, igualmente. Viene, 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 párate, párate, que el guineo es gratis. Te mandamos el guineo. Vamos por ir para abajo, vamos, vamos, compártete este video aquí en la avenida Santa Juanita frente a Socios Café. Llévate el guineo, tenemos tres cubos llenos, mira. Páralo aquí, Julgo. Métele, métele más guineo a esto, métele, 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 métele guineo. No, 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 míralo aquí, después si lo ponen muy lindo se creen que lo estamos vendiendo. Esto es regalado, dale, para que se vayan rápido. Viene mi gente, viene, párate, comparte, comparte el like, que tenemos mucho. Tenemos muchos guineos, eran cuatro racimos. Llévate otra. Vamos ahí. Vamos, 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 llévate el guineo. Comparte, comparte, vamos, vamos. Compártete el like. Oye, las estrellitas, vamos, bien estrellitas, vamos. Este guineo es muy lindo. Mira para allá que clase, mira para allá que clase de, mira para allá que clase de mano de guineo. El que venga, ahora se va a llevar esta mano, mira. Mira para allá. Y le doy esta. Vamos a ver. Vamos, vamos, oye, párate, llévate el guineo. Párate, párate, párate. Párate, por lo hay que se vean, que se vean, que se vean. Julgo, párate ahí en la, párate, párate a vender los guineos, párate, párate. A regalar, exacto, dale, vamos, 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 vamos a mirar la cámara. Mira, párate. Son regalados, párate. Toma, 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 que son regalados, macetas. Hasta, hasta regalándoles los guineos no se paran. Tengo que poner un letrero que diga, se regalan guineos. Toma, son regalados. Toma, toma. Eh, llévate el guineo. Viene, mi gente, viene, viene. Envía, envía una estrellita, vamos a ver quién rompe el hielo en las estrellitas, vamos a ver. Llévate el guineo. Llévate lo que son gratis. Mira, yo tengo en casa más de 100 matas de guineo. Hay muchas pequeñas ahora, pero saqué cuatro si hacimos ayer y todavía quedamos que están flacos. Viene, 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 que ya llegamos. Julgo, grita. Ay, papá. No, 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 no vas a llevar nadie a... No, ahorita, ahorita. Vamos a quedarte aquí. Hasta que no se repartan todo eso. Vamos. Me quiere, ya se quiere ir y dejarme solo. Viene, viene, llévate el guineo que ya estamos aquí. Randy, reparte, comparte, comparte el like. Comparte lo que ya estamos aquí. Saludos, Randy, comparte este like. Se me olvidó hacer un cartel. Por eso es que yo lo digo por las redes, para que la gente sepa. Ya mismo se le va la timidez. Lo que pasa es que empezamos el like ahora. Lo que pasa es que empezamos el like ahora. Ya mismo, la otra vez pasó igual. En lo que la gente llega, se tarda. Pero mira para allá. Tenemos dos cubos llenos de guineo. Así que párate. Vamos, 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 vamos. Viene a verte que te ves flaquito. Llévate el guineo para que coma bueno. Macetas, está para regalándoselo. También los quieren pelados y mondados. Toma, 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 gratis. Ahora, llévatelo gratis. Llévate el guineo. Hasta regalado. Fuera. Lo quieren picadito y en escabeche. Ya mismo, ya mismo llegan, ya mismo llegan, porque no te desesperes. No te desesperes. Mira para allá que clase de mano, mira. Mira que clase de mano está esta, mira. Toma, 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 toma. ¿Quedan más ahí? Toma. Son regalados. Toma, que son regalados. Saludo a la gente de Vega Alta. Y Yabucoa también. Mira, la cosa es, le voy a virar la cámara. La cosa es que aquí, donde está esa guagua, esa guagua ahí, ahí vende un chamaco, vende guineo y vende verduras. Tiene que estar, ya tú sabes, pobre mía. Toma, que son regalados. Toma. Llévatelo, llévatelo, gratis. Gratis. Toma. Gratis. Verá, son gratis. Toma, llévate lo que son gratis. Regalados. Regalados, toma. Están regalados. Regalados. Son regalados. Regalados. No, no lo quieres. De nada. No, está bien, tú déjamelo, que tú estás gordita. Tú estás gordita, déjalos aquí. Me dijo, me hizo. Me dijo, me dijo así. Me hizo. Toma, que te los regalo. Toma. Toma, que son regalados. Llévate lo que son regalados. 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 Toma, mira, ya llegó un cliente. Regalados. Toma, vete, llévale la mano. Dale un papel, dale un papel. Dale un papel de... Nada, darte el periódico. voy a hacerlo ahí llévate el guineo toma el guineo regalado y ahora en torre vamos dime comparte comparte este like mira son regalados los guineos regalados los guineos regalados un mazo de guineos mira los guineos son regalados llévatelo llévatelo regalados viene viene oye gracias por esas 20 estrellas ya Miguel Canales rompió el frío envió estrellitas llévate el guineo nena mi amor bombón llévate el guineito gracias por esas 20 estrellas dímelo aquí se llevó una mano de guineo bien brutal mira para allá esta mano esto parece mira para allá que clase mano mira son regalados toma viene viene comparte comparte el like comparte saludos a la gente de la junta ahí ayer me cayeron los guineos era grande hasta ahora era grande hasta ahora mira son regalados regalados toma regalados llévate lo que son regalados toma señor ay bendito el señor se ríe no se para toma que se ha regalado hasta regalados son caros dice la gente entonces porque le burgo grita grita ahí está el medio que te acabas de pasar por encima espera toma llévate el racimo regalado viene 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 toma papito que tú estás flaquito come bueno come de aquí del país ay vamos a ver si se venden oye gracias a los que están mirando estrellas gracias gracias saludos de florida comparte comparte el like compártelo comparte comparte el like pues ya no se han reflejado comparte son regalados los guineos toma párate párate vetele toma los guineos voy a tener que ponerte un chistro y ponerte allá así regalo el guineo regalo el guineo para que todos se paran oye gracias a los que están enviando estrellas gracias gracias mira ven acá toma 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 vente mira eso lo va a ellos eh mira se pararon ellos te van a estar cruzando así que te van a llevar enredado ay papá mirarte no mía para el lado brother quédate acá que te van a llevar te voy a tener que poner una cintita agarrado de la cintura y de la mano mía espera son regalados llévatelo espera eh párate regalados regalados ese tiene más cara de maceta dijo espérate que este me va a estar vendiendo el guineo este me los está vendiendo era clase de mano aquel que pasó por ahí tiene una cara de maceta necesito una cartulina sí pero es que ya la mayoría bueno es que no todo el mundo sabe que son gratis tengo que hacer una cartulina para la próxima toma para no pasar trabajo ¿qué te dijo? vamos comparte comparte este like para que la gente le llegue de gratis de gratis mira párate bombón eh gratis 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 toma que son gratis toma toma gratis la gente acelera que la verdad que son macetas oye gracias por esas 20 estrellas Rafael gracias es que no tengo ahora para escribir un letrero compártelo compártelo mira llévatelo que son gratis ya se aceleró viene mi gente pasen por aquí estamos al frente de socios café en Santa Juanita pasen por aquí te llevas tu guineo gratis que en casa se me están perdiendo en casa se me están perdiendo y para que se pierdan mejor toma toma que son gratis toma son gratis esta tiene más cara de que no come de que no come del país lo que come es comida chatarra oye gracias por las 99 estrellas Jesús M. Torres gracias 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 toma que son gratis son gratis toma 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 papi gracias que los aproveche viene viene se me olvidó darle un peso son gratis gratis que allá por poco chocan ese aceleró que se cree que le voy a vender un racimo son gratis toma 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 llévate el guineo gratis toma aquel aceleró espera son gratis llévatelo aquel aceleró que se creía que yo le iba a vender un guineo y aceleró y por poco choca al que se llevó el guineo ay papá dios dijo espérate que este me va a vender un guineo y aceleró y por poco choca al que se llevó el guineo tú lo viste ese es grande ese toma cuando son chiquitos le damos dos párate párate que son gratis señor saludo ya le dímelo oye gracias a los que enviaron estrella párese tengo oficial para que te lleve el guineo para que te mandes el guineo del guineo oficial párate son gratis los guineos vamos vamos compártete compártete este like compártelo ponle un guineo en la boca a elvin será que se lo vuelva a poner a vulgo mira para acá mira para acá vulgo espera no te pares más al frente y compre el guineo que más abajo los guineos son gratis espera espera este iba a comprar el guineo y se paró espérate dijo espérate mejor los cojo aquí que son gratis estamos regalando guineo son regalados no quieres chiquititas si las quieres si donde están si me las trae yo las cojo yo estoy trabajando eso me estaba ahí si en 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 ah pues después me las trae y nosotros las cogemos hay una como así y una más chiquita ah pues está bien dale me las trae tú sabes donde yo vivo ¿verdad? más allá abajo ahí mismo cuando entra a los últimos te da un redondelay vas a ver la de estos las tortugas vale gracias llévate el guineo llévate 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 el guineo saludo que pe toma señor que usted está viejito usted necesita comer saludable no yo creo que ese señor come saludable porque está viejito llévatelo mira son grati grati son grati son grati toma son grati son grati son grati los guineo grati 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 son grati son grati son grati toma toma Te mandamos el guineo y te lo metemos por la ventana. Te metemos el guineo por la ventana del carro. Toma, llévate lo que son gratis. Son gratis, son gratis. Gratis. Verá, son gratis, toma, llévatelo, son gratis. Te metemos el guineo por la ventana. Viene, señora, son gratis, toma. Te metemos el guineo por ojo, boca y nariz, por la ventana también. Compártete, compártete el like. Toma, que son gratis, gratis. Gratis. Gratis, gratis. Ay, bendito. Tenía que poner un letrero, dime. O bien. Elvin, parate con un letrero que diga gratis. Sí. Mira, señor, son gratis. La gente va a llegar ya mismo, ya mismo llegan. Mira, mi gente, estamos aquí en la avenida Santa Juanita. Mira, son gratis. Mira, pero mira para allá todo lo que hay. No es que vas a venir y te vas a llevar a una porquería, mira. Con esto comes tú y toda tu familia comen. Con esto come una familia entera. Con esto que, con este racinito que está aquí. Vamos, 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 vamos. Elvin, parate, parate ahí con los guineos. Mira lo que está haciendo. Le estás poniendo pelo al... Ay, se jodieron los guineos. Ay, papá. Te jodieron los guineos, los dejó caer. Ay, papá, esos guineos van a estar arrastrados por todo el piso. Mira, son gratis, llévatelo. Mira, por ahí viene una señora a buscar guineos. Toma, vulgo, dale uno de esos. Dale eso, mira, que ella viene para acá. Dale, dale este también, dale este. Dale este también. Esos dos. Sí, dale esos dos. ¿Dónde está? Mírala ahí. Vete, 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 vete. Antes que venga carro. Puda mandinga. Dale. No te acuerdas, cruza, cruza. Corre, corre, corre. Comparte, comparte el like. Compártelo, mi gente. Comparte el... Toma, que son gratis. Toma. Llévate lo que son. Son gratis, son gratis. Viene. Le metemos el guineo por la ventana y todo lo que quiera. Viene, 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 viene. Toma, toma, que son gratis. Cruza, cruza, cruza. Cuidado, cuidado acá, cuidado acá. Señora, son gratis. Son gratis. Cuando, cuando escuchó son gratis, hizo como que, como que, díate, el primero le dije que no. Cuando escuchó gratis, como que si iba a parar, pero le dije, espérate, si me paro ahora, van a decir que, como es gratis lo cogiste, pero cuando te... Sigue cruzando, que te van a llevar enredado. Te van a dejar como sapo pegado en la brea. Cuidado ahí. Dale, 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 dale. Ay, papá, tengo que cruzar a este muchacho y todo. Son gratis. Señor, son, señora, son gratis. No miran ni para Dios. Dicen, espérate, que se me está vendiendo el guineo. No me vuelvo a parar si no tengo un letrero. Gratis, gratis, gratis. Si no tengo un letrero, no me paro, porque es que la gente se cree que se lo estoy vendiendo. Van a decir, este está bien asfixiado, está vendiendo el guineo y me lo quiere meter por la ventana. Toma. Son gratis. Comparte, comparte, comparte el like para que la gente le llegue. Vamos. Vamos aquí, al frente de la agencia. Socios Café. Toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, toma. 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 Este es para el carajo. Toma, toma. Toma. Que cabrón. Yo sé quién es ese. Viene, mi gente. Llévate el guineo. Llévatelo. Mira el vendedor donde se paró a hablar. Ay, papá. Ese chacho. Ese ya tú sabes. Se busca la guirita para... Toma, papi. Es gratis. Es que? Para que escribas eso. Ah, para que escribas. Toma. Gracias, gracias. Espera, nos trajeron la cartulina. Vamos a escribir ahora que son gratis. Me trajo, espérate, espérate. Me trajo la cartulina, pero no me trajo el lápiz. Ahora vamos a ver cómo yo lo escribo. Toma, toma. Llévate el guineo. Espérate, esto es tan feíto. Déjame buscarte uno más bonito. Déjame. ¿Quieren otro más? Vamos a darle otro más. Vengan por aquí. Bien, que lo disfruten. Oye, me trajeron el de esto, pero no el lápiz. Gratis. Gratis. Son gratis. Son gratis. Ah, voy para allá ahora, espérate. Espérate, es que estos se cayeron. Hay unos que están... Hay unos que están medio feos. Es que los ha dejado caer todos. Déjame llevarle papel. Voy a escribir. Voy a escribirle ahora que son gratis. Espera, vulgo. Comparte, comparte. Gracias a los que enviaron estrellas. Gracias por la estrellita. Un poco de pintura. Vamos a ver. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Ahí está, que lo disfruten. Bien. Vamos, 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 vamos. Vamos a escribir, vamos a escribir. Mira, son gratis los guineos. Vamos a ver si tengo un lápiz. Espera, vulgo. Ay, papá. Este muchacho. Este muchacho sí que... Que sabe. Vamos a ver si tengo un lápiz aquí. Viene, viene. Viene, coge, coge el que quiera ahí. Espera, yo te seguía por TikTok, pero TikTok me borró. Sí. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal en TikTok que te borraron? Sí, pues algo hiciste mal. Cometiste una infracción y te borraron. ¿Sí? Mira, llévate un papel para que no te ensucie. Si quieres más, llévate más. Sí, pues mira, viniste a buscar el guineo. Llévate, llévate el más que te guste. Para darle a mi abuela también. Bien, cuídate. Dale, sí, coge, coge todo lo que tú quieras. Viene, viene. Oye, gracias por las estrellitas, gracias. ¿Dónde cogió, Elvin? ¿Se puede una foto? Dale, sí. Espera, Elvin está ahí. Elvin está ahí. Dile que salga. Por favor. Dale, dale a la foto. Elvin es un cabrón, me deja solo. Viene, coge el guineo. Tranquilo, tranquilo, babito. Oye, coge, ¿no quieres? Sí, deja que venga, deja que venga. Ahí está. Venga que venga. Sí, sí, dale, sí. Oye, mira, papi. Yo no puedo bregar contigo. La próxima vez me voy a parar allá abajo donde no tengas dónde meterte. Él se esconde. La próxima vez me voy a parar allá abajo para que no tengas dónde meterte. Ay, papá. Toma, para que te lleve tu guineito también. Es una o dos, la que quiera, porque. Papi, que disfruta. Llévate dos por ahí, las que tú quieras. Con los dos. Con los dos, dale, vamos. No, uno no. Es con los dos. Vamos, vamos. Espérate, que la gente vea. Ahí está. Con los dos. Rapito, como siempre, que siempre te he escrito por ahí. Te me cuido y bendiciones. Igual, igualmente, igual, bendiciones. Gracias por lo que haces. Mira, yo iba allá abajo y yo dije, ¿dónde está la tortuga? Como tú tú sabes, ¿por qué el pantalón te quema? Ahora, que los muchachos están allá arriba. Mira, llévate, llévate. No, llévate dos, llévate dos, que se van a perder. Llévate, llévate dos. Gracias. Vale. Igual, igualmente, bendiciones. Mi chica cogiendo tortugas. Sí. Yo lo sigo. Por las maldades, por las maldades. Viene, viene. Mira, mi amor, párate. Llévate, llévate el guineo. Papito, la próxima vez me voy a parar allá abajo para que no tengas dónde meterte. Estaba en el baño. Viene, viene. Llévate lo que queda en poco. Por lo menos se han ido mucho. Se han ido mucho. Se han ido mucho, pero quedan con cojones todavía, ¿viste? Saludos desde Filadelfia. Saludos a Ángel. Saludos a Cris. Saludos a Sara López. Saludos a Héctor. Cabrón, vas a seguir dejando caer los guineos. Hay unos ahí que no los di porque están llenos de tierra. Ay, papá. Ay, señor. Deja los guineos dentro de ahí. Coge, coge guineos que ya me duele la garganta. Comparte, compártelo, compártelo. Dímelo, toma. Sheila, saludo. Cris, saludo. José, dime. Llévate lo que son gratis, señora. Usted está flaquita. Gratis, gratis. Mira, señor, son gratis. Ay, bendito. Ese señor todavía está guiando. ¿Tú viste ese señor? Ese señor todavía está guiando. Tiene como... Mira, son gratis. Llévatelo. Viene, viene, viene. Lléguenle, lléguenle. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Saludos, Miguel. Son gratis. Ay, bendito. Mira, 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 le voy a enseñarle. Mira, 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 se tapó la cara. Ese andaba con el chillo. Ese andaba con el chillo porque se tapó la cara. Hizo... Hizo así, mira, hizo, hizo. ¡Ese para ti, llévate el guineo! ¡Te metemos el guineo por la ventana! ¡Viene, viene! Saluda a la gente quebradilla. La señora vino a buscar el guineo, vete. Llévalo, 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 llévalo para que se acabe. Llévalo este también. Llévalo este y a este y a este. Déjame uno. ¡Viene, viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mira, me está viendo! Sí, la que iba a friar el caje prieto, ¿verdad? Tú eres la tía de él. Mira, llévate ahí. Te voy a dar uno para que se lo lleve a María. ¡Ah, pues toma! ¿Para qué? ¡Ese, Dios mío, que yo llegué aquí a mi casa! ¿Para qué tú lo gustas? ¿Para qué? Yo lo cocino. ¿Ah, pues no vas a hacer capuría? También hay una capuría, allí es una nevera. Sí. Pero el minuto es muy pesado. Sí. Me encanta y no vas a hacer capuría. Ah, pues le llevas uno a María. Toma, llévate otro. No, 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 mira para allá todos los que te lleva ahí. Le das uno a María, dile que yo se lo mandé. Yo voy a María casi todo el tiempo allí en... No, ahí en el lineal con Edwin. Ah, sí. En el lineal, jangueando. Sí. Yo me sigo ahí. Sí. Ah, pues qué duro, qué duro. Cuídate. Aquí en mi vida, que ustedes se me están con quietos por ahí. Yo voy a estar, mamá. Sí. Ahora mirá, me estoy quieto. Es bueno, qué bueno. Bien, que los disfruten. Ella me conoce desde que yo era así. Desde chiquitito. Y me sigue ahora, me dice. Toma, papi. Toma. Y me besé entre, me mandaron pa' aquí. Ah, pues toma. Toma, toma, llévate el guineo. Se me acabó la... ¿Cuándo va pa' la gallera? ¿Pa' la gallera? Ya mismo. Oiga, ¿dónde está este? Ahí está, dando unos guineos allí. Estamos saludando. Dale, dale, juro. Bien, nos están acabando. El próximo que llegue se lleva a los que quedan. Comparte, comparte el like. Epa. Mira, el próximo que lleve se lleva a estos que quedan. Porque estos están... Estos distrofios. Porque Edwin lo ha dejado caer 20 veces. Mira pa' allá esto, mira, mira. Yo voy a regresarte a ti pa' matarte un gallo. Escucha, Burgo. A ti. Que te va a echar un gallo. Que te va a echar un gallo. ¿Te besaste, me dijo? Sí. Sí. Dígalo. Regalado. Regala. Pues prepárate aquí pa' que te lleve todo esto. Hasta con el cubo te lo puedes llevar. Sí. Sí, el cubo. Te hace falta el cubo. Oíste. Toma, llévatelo con una tapa. Oíste, me dijo. Vete un garnene y dile que le vamos a echar un gallo. Burgo, échale el cubo y todo en el baúl, vete. Todos los guineos. Déjala, salúdalo. Dame un cubo. Yo me llevo eso. Pues mira, llévate. Dale, dale. Echa eso acá. Está bien. Toma, llévate el cubo. Es para luchar de comida a los gallos. Ahí está. Llévatelo. Sí, sí, el cubo lo pongo ahí del lado. Mira. ¿Qué pasa por aquí en la tienda o en Guineo? ¿Qué es este carro? Ah, yo no me acuerdo. Yo no sé. Nosotros siempre regalamos guineo, pana, pero las pana hay muchas, pero todavía están, todavía están verdes. Ah, pues estoy pendiente. ¿Qué día tú pasas? Yo lo tiro antes por Facebook. ¿Qué pasa si la mano que se dijo que lo vio por ahí para estar pendiente? Yo lo tiré ayer, tiré un reel de que iba a estar aquí hoy. Gracias. Bien, cuídate. Bien, mi gente, se acabaron. Se acabaron, se vendieron, viste. Eran muchos. Cuatro racimos gigantes. Así que, gracias a todos los que compartieron el like. Gracias a todos los que enviaron estrellas. Y después, este videíto, yo lo subo a YouTube. Así que estén pendientes que yo este mismo video lo voy a subir a YouTube después. Los que no nos siguen en YouTube, búsquenos como Ervin y Yare en YouTube. Ervin y Yaret en YouTube. Todos los videos de nosotros terminan en YouTube siempre. Cuando tú digas, ay, yo quiero buscar este video de Ervin y Yare, pero en la página metarlo, porque está bien para abajo. Ya lo subieron hace tiempo. Pues no, que metes a YouTube y escribe, vamos a suponer, si fue Cazando Tortugas, escribe Cazando Tortugas. Y ahí te van a salir todos los dedos tortugas. Así que, gracias por compartir. Los que enviaron las estrellas, se vendieron todos los guineos. Pronto, pronto, las panas. Hay como 200 panas, los palos están cargados, pero están chiquitas todavía. Así que, pronto vienen las panas. Despídate, Burgo. ¿Qué vienes? Yo quiero, yo amo, yo amo. Yo estoy aquí, tengo un poquito, papá. A ver, soy el Kereman. Sí. Yo estoy gritando con una peleita de gallos. ¿Con una pelea de gallos? Sí. ¿Los gallos de Ervin se van a correr? Estamos cuadrando con esto, una peleita. Eso va. Es más, me lo voy a llevar el 5 de octubre para jugar a mí en Catayno. ¿En Catayno? El sábado 5 de octubre. Ah, pues mira, el sábado 5 de octubre en Catayno. Me lo voy a llevar, mira, para hacer un reto con Ervin y Yare. ¿Ya tú sabes? Con 3 de a 200 por lo menos. Vamos allá. No le ponga el nombre de Ervin y Yare a los gallos porque pierde. Igual, igual. Sí, es que está yendo el terreno. Sí, ah, sí. Gracias, gracias. Gracias. ¿Y el carrito lo vendiste? ¿Cuál? Está muerto, el que tenía una peleita. Ah, no, no, lo tengo todavía. Ah, mira, es que está yendo. Sí. Gracias, cuídate. Dale, sí, gracias. Mi gente, como le estaba diciendo, gracias. Ya vendimos todo. Síguenos en YouTube. Ervin y Yare en YouTube. Gracias, que me trajo la cartulina. La voy a guardar ahí. Para la próxima vez vengo, se regalan las panas. Así que ya tú sabes. Es que te ha regalado una cartulina. Se paró ahí, me trajo una cartulina. Me dijo, mira, me parí, la compré rápido y te la traje. Duro. Gracias, la voy a guardar ahí y pronto voy a hacer un letreo. Se regalan panas. Así que, búscanos en YouTube. Ervin y Yare. Así que, bye, mi gente. Se regalan panas y dinero. Ahí se va a poner eso. Así que, mi gente. Y yo quiero a los amargados y tranquilos. No, Adrián y Pacoín puso, ¿oyeron? Ya lo dijo Ervin. Manda.